Buenos días, gracias a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa donde vamos a presentar el segundo Pride de Águilas, el Pride 2022, el 28 de junio que memorábamos desde el ayuntamiento, el orgullo LGTBIQ+, con la lectura de manifiesto institucional y presentamos una campaña contra los delitos de odio hacia el colectivo que va a perdurar durante todo el verano. Y hoy presentamos por fin el segundo Pride de Águilas. En 2019 hacíamos por primera vez un Pride en Águilas y, bueno, tras esta pandemia, esta dura pandemia que hemos pasado, ya estamos reactivando los festejos en nuestro municipio y, por supuesto, reactivamos también el segundo Pride de Águilas, que será el 20 de agosto. Bueno, dejar claro que este Pride estará cargado también, además de fiesta, por supuesto, de reivindicación. Ese desfile comenzará con una pancarta, como lo hicimos en 2019, esa pancarta que recogerá Águilas con orgullo, que es nuestro lema, y déjanos ser libres. Muy importante, ¿no?, una reivindicación de este colectivo. Y en todas las carrozas que desfilen en este Pride habrá, por supuesto, unas pancartas con diferentes lemas que abordarán todas las letras del colectivo LGTBIQ+, y con sus banderas respectivas, porque consideramos que es importante visibilizar y que ese día, además de pasarlo bien, tengamos claro por qué salimos a la calle. Y es uno de los eventos más queridos dentro de la programación de verano, más queridos y más esperados. Quiero también agradecer a la Federación de Peñas, porque también colaboran muy activamente con esta fiesta, con este día tan especial dentro del calendario de verano, y a las peñas de carnaval que colaboran cediendo sus carrozas para que la organización y la colaboración por parte de la Federación sea posible. Este día está enmarcado dentro del mes de agosto, concretamente el día 20 de agosto, una programación que nos va a llevar aproximadamente sobre las 11 horas de celebración. Comenzará a las 8 de la tarde en la Plaza Antonio Cortijos con la actuación del Grupo del Regreso de la Década, y luego continuaremos con la lectura del manifiesto y una serie de actuaciones de Drag Queen, también la presentación de Jessy y Zafiro y algunos artistas más que nos acompañarán, que ahora nos comentarán. Y luego el desfile, que será a lo largo del Paseo de Parra, comenzará a las 10 de la noche, y tenemos previsto que aproximadamente llegue a la Esplanada del Auditorio a las 12 de la noche. Lugar donde se celebrará otra gala, presentada por Jessy y Zafiro, y con las actuaciones de varios Drag Queen y de otros artistas que van a formar parte de la noche del 20 de agosto. A lo largo de estas 11 horas vamos a disfrutar de varias actuaciones, de aspectos reivindicativos, y, bueno, hay unas carrozas destinadas a la organización del desfile y otras que van a participar por voluntad propia, porque así nos lo han manifestado, que quieren participar de este día. Así que lo único que esperamos es que tengamos, si no más, pues la misma participación que en 2019, que ya será un logro, pero por los números que estamos hablando esperamos que va a ser bastante más. Muchas gracias, Cristóbal. Pues nada, como bien ha dicho Cristóbal, este año esperamos que sea un aforo más todavía que en el 2019, porque hemos colaborado con la aplicación Guapo y Guapa, que es una aplicación gay, de citas, y la verdad es que hoy, esta mañana, a las nueve y media, me han dado las estadísticas que había. En realidad, eran 1.800.000 personas han visto la publicidad y 60.000 personas han dado a la información de más publicidad, que se desvía a lo que es la página de turismo de aquí de Águilas. O sea, que creo que son unas cifras muy, muy importantes y creo que el evento está cogiendo, como decimos, el color de toda la bandera. O sea, maravilloso. También tenemos la colaboración de Colega Almería, que es una asociación también de QLGBI+. Y también tendremos la presentación de Lorenal Gómez, maestro Joao y Omar Suárez, que nos van a dar el pregón, allí en la plaza de Cortijos, a las nueve de la noche. Y, bueno, pues tenemos luego la fiesta grande, que va a ser luego allí en el auditorio, como todo el año 2019. Y eso se lo voy a dejar a mi compañero Zafiro. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a la celebración del Pride, porque ya nosotros estamos empezando a celebrar con estas preparaciones. Pero, bueno, os voy informando que en la esplanada del auditorio Palacio Congreso, doña Infanta Elena, un nombre muy largo, pues vamos a hacer un show solapado al desfile. Empezarán un DJ que se llama Gordimad y una vocalista drag queen, maravillosa, Ker Morgana, Jessy, ¿verdad? Que empezarán a las diez de la noche, que es justo cuando empieza el desfile. Según vaya llegando la gente, ya está amenizada la esplanada. Luego también, cuando lleguemos los que hemos estado abajo, Jessy, Maestro Joao, El Rubio, que viene con Maestro Joao, Omar Suárez, Lorena Gómez, ellos también van a estar con nosotros allí en la esplanada. Harán canciones, habrá de nuestra Lorena maravillosa. El Rubio y Maestro Joao harán su tema, que el nombre es Mucha Miel, Dame más miel. Y bueno, Jessy y yo también tenemos preparada alguna cosilla, y también estarán los drag queen ganadores de la gala del día anterior. Entonces, pues a partir de ahí, con todos los eventos que tenemos, espectáculo y tal, y empezaremos después con dos DJs del mundo LGTBI+. Y estaremos hasta las siete de la mañana, ¿sí? Pues aproximadamente. Sí, sí. Sí, sí. Chau. 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 Chi. Chau. Chau. Pиз америк… Hai. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!